Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a hacer dos corazones de papel con una única hoja. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos una hoja rectangular 3x2. ¿Cómo podemos obtenerla? Pues yo por ejemplo la obtengo así. En primer lugar, parto de una hoja pues rectangular, ¿no? La típica hoja que tenemos. Y lo que hago es marcar esta división, esta diagonal, recorto por aquí y me quedo con esta zona, ¿no? Entonces automáticamente obtengo una hoja cuadrada. Después la hoja cuadrada la divido a la mitad y corto por aquí. Entonces obtengo una hoja, pues dos por uno, ¿no? La mitad de un cuadrado. Lo que sería esta hoja de aquí. Y después, para terminar, lo que hago es, con este trozo de papel, primero lo divido así a la mitad y desdoblo. Y luego llevo esta parte sobre la línea central que acabo de marcar. Así. Y desdoblo. Y corto por aquí, ¿vale? Por esta zona. Y me quedo con esto, que es una hoja, pues 3x2. Esta zona de aquí, ¿no? ¿Veis? O si no, directamente podemos recortar un rectángulo 10x15, ¿vale? En un papel. Podemos hacer como más nos guste. Yo así es como lo hago, pero bueno. Dicho todo esto, lo primero que hacemos es dividir la hoja a la mitad, así, a lo largo. Y luego, vamos a hacerlo bien. Este es un diseño muy bueno, la verdad, porque a partir de un trozo de papel obtenemos dos corazones. Desdoblamos. Y a continuación, llevo esta pestañita hasta la línea central que acabo de marcar. Así. Y hago lo mismo por aquí, con la pestaña de la derecha. La llevo hasta la parte central. Así, perfecto. También es una figura perfecta para decorar. Ahora, desdoblamos, desdoblo, desdoblo, y ahora llevo esta zona sobre la línea central, ¿vale? Así. Perfecto. A continuación, voy a doblar de tal forma que esta esquinita venga aquí, o sea, este trozo de papel aquí, donde termina esta pestaña, simplemente esta división. Así. Marco. Y desdoblo. Hago lo mismo por aquí, llevo esto hasta aquí. Vamos a hacerlo bien, que luego nos queda deforme el corazón. Marco bien y desdoblo. Y ahora, atención, vamos a hacer un paso importante. En primer lugar, veis que aquí tengo esta zona, ¿no? Meto el dedo por aquí, por este hueco, y voy a abrir el papel y me voy a parar en esta división, ¿vale? Esta división es crítica. Entonces, meto el dedo, voy abriendo el papel y me paro en esta división, ¿vale? En esta. Tenemos que tenerla bien marcada. Y lo que busco hacer es doblar el papel para que esta zona entre en contacto con esta zona. Vamos a verlo. Llego hasta esa división, forzo el papel y veis que estas dos zonas de papel se están tocando ahora, ¿no? En el momento en que se tocan, aguanto. Y lo único que queda hacer es forzar un poquito el papel por aquí, así. Y veis como estas dos zonas se están tocando, yo empujo por aquí un poco y obtengo esta estructura que es como medio corazón. Vamos a repetirlo tres veces más. Por aquí. Meto el dedo por el hueco, abro hasta llegar a esta división, empujo el papel para que estas dos zonas se toquen, en el momento en que se tocan, las aguanto, y ya veis la forma que toma el papel, ¿no? Ahora simplemente con este dedo, fuerza un poquito, y ya obtenemos otro medio corazón. Muy bien. Giramos la figura 180 grados. Y hacemos exactamente lo mismo. En primer lugar, llevo esta pestañita hasta el centro, marco muy bien, hago lo mismo con esta, la llevo hasta el centro, marco bien, desdoblo, y desdoblo. Y ahora llevo todo esto hasta la parte central. Vale, es igual que antes. Y marco estas divisiones como antes, no las pequeñitas. Esta por aquí, y desdoblo, y esta por aquí, y desdoblo. Ahora, meto el dedo en este hueco, llego hasta esta división, esfuerzo, estas dos superficies se tocan, las aguanto, y ahora ya empujo el papel para obtener la forma de corazón. Por último, lo hacemos por aquí, meto el dedo en el hueco, llego hasta esta división, veis como se tocan ya las dos partes de papel, las aguanto ahí, y ahora ya el papel se dobla solo, y tenemos aquí los dos corazones. Vamos a dividir ahora por aquí, por la mitad. Hago así, y divido por la mitad. Tenemos aquí los dos corazones aplastados, voy a marcar esta línea, doblando así, y desdoblando esta línea, también la voy a marcar por aquí, doblando por esta zona, y desdoblando, porque ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, meto el dedo por aquí, y como veis, aquí tenemos un corazón, lo que voy a hacer es esto, voy a hacerlo primero rápido para que veáis la idea, voy a aguantarlo, girarlo, y aplastarlo así, vale, meto el dedo, lo abro un poco, y ahora, en torno a este punto, vale, y ya no me por esta división que marqué antes, lo único que hago es aguantar por aquí, y girarlo, para que quede así, hago lo mismo con este corazón, meto el dedo por aquí, por el medio, abro un poco la figura, y ahora, lo roto, en torno a este punto, así, y lo aplasto, y como veis, los dos corazones deberían tocarse por esta parte, vale, pues, le vamos a dar la vuelta, y atención, vamos a hacer los últimos pasos, en primer lugar, veis que por aquí hay varias capas de papel, pues cojo una, la primera, esta, y la doblo hasta aquí, vale, solo esa capa, y la doblo hasta aquí, vale, primero por la parte central, ahora, sigo doblando, un poquito, y como veis, se nos están formando aquí estos dos bolsillos, ¿qué vamos a hacer con estos bolsillos? pues aplastarlos, veis, yo sigo doblando, meto un poco el dedo, tengo este bolsillo, y lo que busco, es esto, que se me forme, y aplastarlo así, veis que esta parte, es perpendicular, ¿no? a esta, hago lo mismo con el otro, voy aplastando, por aquí, aplasto, a veces cuesta un poco, sigo, veis que parece que tiene un sombrero en el dedo, y, ya aplasto, ahora, vamos a hacer lo mismo otra vez, vamos a coger, bueno, veis que por aquí, tenemos, el corazón, vamos a ver, tenemos esta pestaña, y tenemos, a ver, que esta, no aparece, aquí, tenemos esto, y tenemos, esto, vale, voy a coger así, justo, metiendo el dedo aquí, en este, trozo de papel, voy a doblar, todo esto, vale, todo esto, hasta aquí, atención, veis donde tengo este dedo, ¿no? aquí, pues doblo todo, así, sin miedo, forzando el papel, hasta abajo, ¿y qué pasa? pues ya lo estáis viendo, se nos forman unos bolsillos, igual que antes, y lo único que tenemos que hacer, es aplastarlos, aplasto este, y aplasto este, así, a continuación, voy a doblar estas pestañitas, doblo esta, así, doblo esta, así, doblo esta pestaña, así, y por último, doblo esta, que me ha quedado un poco rara, pero bueno, la doblo así, tenemos un corazón, un poco triangular, entonces, bajo también un poquito estas pestañas, bajo, vamos a hacerlo bien, un poquito así, bajamos esta, bajamos esta, a ver, bájate bien, así, y bajamos esta, y la figura parece bastante fea, ¿no? pero bueno, es que esta es la parte trasera, ahora le damos la vuelta, y tenemos dos corazones perfectos, como veis, estos dos corazones rojos, tienen un cierto ángulo, y yo creo que queda mejor, ¿no? porque, así están muy rígidos, ¿cómo conseguimos ese ángulo? pues muy fácil, giramos, así sin miedo, forzando el papel, hasta el ángulo que más nos guste, y cuando lo encontramos, vale, por aquí se nos está deformando, pero me da igual, cuando lo encontramos, aplastamos, vale, aplasto por ahí, así, me da igual, para fijar la posición, y ya tendríamos la figura terminada, yo creo que es una figura que queda bastante bien, a mí me encanta, y como siempre, espero que os haya gustado, y nos vemos en otro vídeo.